El motivo de la protesta es que van a acabar con 88 puestos de trabajo de artesanos y agricultores de la villa de Teguise y de los mercados de Costa Teguise. En el 2011 se creó la ley de comercio que venía de una directiva europea que se llamaba Directiva Volkestein y que daba cuatro años a los ayuntamientos para regular sus vendedores ambulantes. Durante estos cuatro años se suponía que la revolución tendría que ser para no echar a nadie a la calle para conseguir integrarlo de una forma transparente, de libre competencia, democrática, en las nuevas licencias. Se inició un concurso público en el 2014 que se baremó y puntuó en el 2015, en abril del 2015. A partir de abril del 2015 hasta el 2017 se abrió un plazo de alegaciones que nunca tuvimos ningún tipo de noticia de cómo iba. Preguntamos varias veces durante el proceso de esos largos dos años y nunca nos comunicaron nada ni por escrito ni vida palabra. Durante ese tiempo fueron llegando más artesanos al ayuntamiento de Teguise y les fueron dando puestos bajo diferentes criterios, criterios de temporalidad. Quiero decir aquí que nosotros nunca hemos sido ilegales, por mucho que ellos planteen que ahora lo somos. Primero estábamos regulados como itinerantes, luego seguimos como temporales y posteriormente pasamos a asuntos sociales. Y de ahí pasamos a este concurso que curiosamente, como bien decía, en marzo o abril del 2017, de este mismo año, se anuló por silencio administrativo. La situación se ha ido agravando porque hace dos meses la policía local, en una guerra con el ayuntamiento, o por lo menos un sector de esta policía local, ha acogido para poner de relieve que el ayuntamiento estaba incumpliendo y ha denunciado a los vendedores que estábamos, los artesanos y agricultores, que estábamos sin licencia. Porque, quiero dejar bien claro, no nos la habían dado, porque hemos participado en todos los procesos que ellos nos han exigido. Esto además ha creado unas sanciones desmesuradas, tanto económicamente, para la gente que estábamos sin licencia, como a nivel de poder presentarnos en el siguiente concurso público, al cual tendríamos que esperar dos años si no se nos levantan esas sanciones. Con lo cual ha creado un malestar en el sector, hay 88 familias que se van a quedar en la calle en pleno julio y se van a perder en los mercados artesanales muy agradables para el turismo, como eran los de Costa Pérez. Nosotros tenemos tres medidas esenciales para nosotros y que se apoyan en que ellos nos han permitido vender y que, al fin y al cabo, nosotros hemos traído un colorido y muchos llevamos ocho años en esta situación. La primera es que nos retienen las sanciones injustamente puestas, porque si no, no podríamos concursar ni en el próximo concurso público. Y entonces, si las mantuvieran, eso daría a entender que a lo mejor quieren sacarnos algunos que somos molestos. Y entonces no sería muy legítimo, por lo menos, por no hablar de legalidades del proceso. La segunda, esa sería la más importante para nosotros. La segunda sería crear una regulación temporal que ya existe, que les hemos buscado y que les hemos proporcionado en el Estado español. Existe en todos los municipios del Mediterráneo, en muy buena parte, desde Girona hasta Cartagena, y se llama Mercado Estival Temporal. Se abre normalmente en junio, a veces en julio, y está abierto durante tres o cuatro meses. Esa es la segunda cuestión que les hemos propuesto con documentación, además. Y la tercera que les pedimos es que, por favor, la policía deje de perseguirnos, porque no somos delincuentes, somos artesanos y trabajadores.